Último viernes de Nishiyon, carajo, 12 semanas haciendo lo mismo, 12 semanas, viene un Blu-ray, pero de eso hablamos más tarde, último capítulo de Nishiyon, esta vez se estrenó, creo que unos 45 minutos antes, no sé qué pasó, si la distribuidora lo dio antes, no entiendo nada, pero bueno, quedó más temprano. Me van a bloquear esa canción también, ¿no? Ah, sí, se amortaza ¿No? 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 ¡Oh! ¿Qué tal lo digo? ¡Me encanta! ¿Dónde está? ¿Qué te hablas de dos? ¡¿Qué te hablas de dos?! ¿Qué es lo último? Es el último proyecto. ¿Este suena? ¡Yuu-chan! ¡Me he escuchado! ¡Me he escuchado! ¡¡¡Ai-san!!! ¡Eheh! 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 ¡Fame tu referredоном! ¡Eheh! A mí meesaothed literalidad de mi mundo que corte representó efectos que... ¡Eheh! ¡Es muy divertido! ¡Keita ¿Cantzú! ¡Yuu eso me gusta mi piel? ¡Upa también me gusta! ¡No sé! ¡E behavior камondos mucho! ¡Por favor que sí me encuent Este! Este es el empuejante rico no se quiere. ¿Por qué te minded cette semana o leDS están pareciendo? Yo creo que உ large jogar pastas una actitud tiene. ¡uuu ¡ay va! Dos, 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 tres, tres, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Hablemos de lo que sigue Tengo entendido que van a sacar un Blu-ray con episodios nuevos Creo que son dos o tres nuevos Al salir en formato Blu-ray va a ser complicado que yo lo consiga en Crunchyroll Va a ser complicado que se pueda subir a YouTube Más que nada porque no es el bloqueo de la canción de Setsuna Sino que es otro No es el bloqueo de canción El bloqueo audiovisual Así que es con el audio y tanto con el audio y video son lo que hace que no se podría ver No se puede ver o capaz que no se puede ¿Se va a intentar la semana que viene? Vamos a intentar Total El que no arriesga no gana O el que pierde no se que cosa Iba a ser esto de ver los 12 en directo Pero ya teniendo un strike encima que vence Supongo que en junio me parece que era Más o menos No me acuerdo exactamente cuándo era No me voy a arriesgar Así que seguramente haga un video completo mirando todo otra vez Si no es para la semana que viene Es para la siguiente Si es que sale Si es que sale lo del Blu-ray ya para verlo de por sí Y subirlo y todo eso Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué pasa Esto fue Nishigion de Animation Hay que esperar la película de Nishigasaki Y Proyecto de Lovelight sería tercera temporada de Riera Además de Riera Además de Sunshine in the Mirror Tengo algo en el ojo hace rato y no lo puedo sacar Por eso estoy así Espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!